Qué alegría enorme regresar a estos pagos y qué alegría enorme encontrarnos con tanta gente conocida, con tantas caras conocidas. Después de un tiempo largo de pandemia que ha castigado, que nos puso en penitencia por un buen tiempo, pero nos volvemos a encontrar. Y contentos de estar una vez más con todos los compañeros, los payadores, y creo de que una iniciativa o un inicio, como lo decíamos hace un rato, de marcar una historia, el esfuerzo grande de Julio Núñez y toda su gente que también trabaja junto con él, que se puso la camiseta al hombro para luchar y hacer de que el payador también tenga su lugar aquí en el norte. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Qué más podemos agregar? Yo pienso que se merecen más que un fuerte aplauso esa gente que lucha tanto por el arte del payador. Bueno, escuchábamos a Diego Sosa, que es tremendo cantor, ¿eh? Cantorazo. Y vamos a ver si cantamos los versos. Nosotros no somos... estamos medio tirados de campo, Diego. Habiendo tantas madres, vamos a recordar unos versos de Carlos Molina, y de estos le dedicamos a todas las madres presentes, y por supuesto a la mía también. En los lagos azules de tus pupilas mansas, se baña el blanco cisne de mi más grande amor. Oh, madre, son tus ojos los rumbo de esperanzas, perdidos en mis noches de amargas lontananzas, cuando marchan conmigo la duda y el dolor, pronuncio de rodillas. Tu venerado nombre, solo ante a ti me postro con verdadera ansión, deja que con mi canto tu camino te alfombre. Cantándose fue el niño, gimiendo vuelve el hombre, gimiendo y suplicando su amor y su perdón. En el amor fui ciego, en la amistad creyente, amante de una gloria rodeé de un sueño en pos. Mordido por la pena, jamás doblé mi frente, y hoy voy cruzando escéptico por ásperas pendientes. Solo en mi madre creo, mi madre que es mi Dios. El mundo es una burla, porque todos mentimos. En el amor se miente, se miente en la amistad. Negamos lo que somos, negamos lo que fuimos. En la farsa se vive y en la duda morimos. Si una verdad existiera, la madre es la verdad. Mi vida es como el símbolo de todas las derrotas. La madre es el refugio, si el hijo es el dolor. La existencia es la fuente que el desencaño agota. Me pertenece en todas, mis pertenencias rotas. Si el mundo me condena, me salvará tu amor.